hola que tal mis amigos les voy a mostrar esta palma impresionante que tiene unos cuernos grandes la he bautizado como palma de los cuernos vean aquí se le van descubriendo esto así se le van descubriendo para que es lo que le va a dar este la elegancia así está la palma así está esta palma que estoy limpiando la como pueden ver esta toda esta se le va a quitar vayan viendo mis amigos vean como tiene todo esto la basura todo esto tenemos que irlo limpiando para que vaya luciendo lo que son estos cuernos que es su su tallo vean eh que hermosa se ve y elegante esta palma tiene espinas hay que usar guantes un tapabocas un un este unos lentes para que no se te vaya metiendo esta basura vamos viendo eh como se desprende fácilmente vean hay que usar unos guantes también para que no voy a tener aquí está un animalito veanlo aquí anda entonces hay que usar unos guantes para que este es su hogar pero ya se lo estamos destruyendo vamos a dejarlo ahí después limpiaremos esta palma de los cuernos grandes se parece a la palma phoenix pero no es entonces así ya la bauticé la palma de los cuernos grandes se las voy a dejar a mis amigos si tienen algún comentario este déjenmelo a final del video para que estemos comentando voy a hacer un video de de la del árbol de la canela vamos a estar pendientes a mis videos el árbol de la canela y cómo se cultiva la canela es interesante y si no sabes cómo es el árbol de la canela pues te invito a que te suscribas a mi canal no este no te pierdas ningún video de nosotros activa la campanita si si eres nuevo suscríbete si te encanta la naturaleza te hablo a ti si te habla te gusta la naturaleza perdón es para ti este canal entonces mis amigos tenle un like por favor si les gusta este video y los videos que vamos a estar subiendo para que tú seas los primeros en tenerla y comparte estos videos mis amigos los voy a dejar con esta maravilla que es única hasta luego chao bye chao